Buenas noches a cada uno de ustedes, aquí al evento, a las charlas de salud tituladas Viva el Máximo. Esta semana tenemos un compromiso de estar aquí todos los días a las 7 de la noche. Recuerde que usted va a hacer una inversión en usted esta semana, una inversión en su salud, ¿ok? Así que es una de las mejores inversiones que usted puede hacer. Es tiempo de que tú y yo mantengamos o obtengamos el control de nuestra salud y la mejoremos para poder vivir al máximo. Y Dios desea que usted y yo le damos ese logro esta semana. Esta semana también se va a tratar de conocimiento. Usted va a tener un conocimiento que lo va a empoderar a usted para usted hacer grandes cambios en su vida y usted disfrutar de una mejor salud. Así que no se puede perder los temas de esta semana que van a ser todos los días a las 7 de la noche aquí en el Teatro Gym de Calvón. Estamos muy contentos de que ustedes hayan sacado el tiempo y que nos estén acompañando aquí en esta noche. Así que invita a sus amigos, pase la voz. Lo que se va de aquí es algo único. Así que aprovechen esta oportunidad, no se la aprieta. Es momento de hacer el gran cambio para que usted pueda obtener toda la inversión que se va de toda esta semana. Así que estamos muy contentos de ver bien. Voy a compartir con ustedes varios anuncios para que cada noche se los voy a repetir para que usted entonces pueda saber de qué se trata y pueda, si quiere participar, pues pueda saber dónde anotarse y dónde encontrar la información. Después que se acabe esta semana de Vida al Máximo, vamos a tener, comenzando el segundo domingo del mes de marzo, vamos a tener un programa de cómo revertir la diabetes. Lo va a dirigir el doctor Pablo Balboa. Así que todos los que están interesados, mañana van a buscar en la parte diferente, en la mesa, va a haber alguien que va a estar registrando a las personas que quieren participar de cómo revertir la diabetes. Va a tener un costo, porque el programa, ese programa tiene un costo de algunos materiales. El programa va a costar $75 por persona, pero las primeras 20 personas va a haber un subsidio de $25, así que las primeras 20 personas le va a hacer el programa en $50. Las otras tendrán que pagar la tarifa completa de $75. Así que mañana en la parte del frente va a haber una mesa de registración, así que usted busque a la persona que está ahí registrando y si usted desea participar en cómo revertir la diabetes, ¿verdad? Pues esta es la gran oportunidad para usted. Bien. Anuncios básicos en los baños que tienen la parte de atrás, ¿verdad? Si hay alguien que habla inglés, tenemos traducción, ¿verdad? Con nuestra hermana Sherry, hay un sistema de radio que le puede traducir a usted en español. Así que si usted tiene un amigo americano, usted también lo puede invitar para que esa persona también se beneficie esta semana, porque tenemos traducción, gracias a Dios. Bien. Así que hemos preparado esto con mucho amor y cariño para que todos beneficiemos, así que estamos muy contentos de verle en esta noche y quiero entonces, cada noche también quiero anunciarles que vamos a tener un invitado especial, aparte de la licenciada Sonia de nuestra oradora invitada esta semana. Tenemos un invitado especial con un tema diferente cada noche, algo breve, una sección que tenemos a principio del programa. Así que va a estar con nosotros una terapista físico, va a estar con nosotros un doctor y va a estar con nosotros también un entrenador personal y dos invitados. Así que no se lo puede invitar, así que haga con nosotros también para estar aquí todas las noches juntos participando en el video al máximo. Bien. Esos son los anuncios que tenemos por el momento. Vamos a ver a continuación unos videos de una actividad que hubo sobre un torneo de olivor que participaron algunas personas de aquí de Caldón, otras iglesias y personas de la comunidad. Vamos entonces a ver los videos que están a continuación en pantalla sobre las actividades que se llevó a cabo. Caldón, otra actividad que se llevó a cabo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Y todos los disfrutamos allí, lo pasamos muy bien. Cada noche tenemos la oportunidad de ver a las personas que como jugaban con pasión el polivor. También hubo buena comida allí y lo pasamos muy bien. Así que todos aquellos que participaron, muchas gracias por participar. La alegría es que podamos pasar un buen momento agradable juntos y fomentar la amistad. En esta noche me acompaña alguien muy especial. Él es mi amigo Luis César Caballero. Él es el responsable de los videos y las imágenes que ustedes ven aquí. Pero él también se dedica a motivar a las personas en su vida personal para que obtengan logros personales y puedan tomar buenas decisiones en la vida. Así que vamos a dar un fuerte aplauso a alguien que nos acompaña esta noche y nos vamos a compartir con nosotros. Hola, ¿cómo están? Mira, ¿no se viene a nosotros? Entramos soluciones que sean ideales, ¿no? Y en la vida es difícil encontrar soluciones que son ideales. Ideales es el tipo de soluciones que muchos de nosotros esperamos cuando sentimos que va a venir todo en un paquete y no va a requerir que hagamos la parte que nos corresponde, ¿no? Ideales también deberían incluir la parte que nos corresponde. Si ustedes viven, incluso en el libro sagrado, van a encontrar que cuando la gente le pedía a Dios ayuda, en muchas ocasiones le ponían ciertas tareas para que puedan hacer. Recuerda en mi caso ustedes, por ejemplo, de un suelo, ¿no? Entonces, ¿qué vas a estar conmigo? Voy a estar contigo, te voy a esforzar, te voy a ayudar, te vas a esforzar tú. Yo conquisté una tierra para ti, pero esa tierra la vas a ir a buscar pisando en ese lugar. Y por donde tú pises, entonces eso va a ser tu lugar. En la vida, muy difícilmente vamos a encontrar soluciones que sean ideales, si es que consideramos que ideal es que no tenemos que ponerla en nuestra parte. Y en cualquier campo, como por ejemplo el campo de la salud, si queremos bajar de peso, si queremos tener una mejor calidad de vida, las soluciones ideales no existen si es que nosotros no ponemos la parte que corresponde al ser humano. Quiero compartir con ustedes una reflexión que habla, en pocos términos, de que nosotros somos mucho más importantes que lo que se ve de nosotros. Internamente, cada uno de nosotros tenemos una singularidad, una belleza, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso porque vamos por la vida sin encontrarnos con los ojos que valoren o que sepan valorar lo que nosotros somos. Pero Dios, que tiene un ojo especial porque nos enseña el libro sagrado que dice que yo miro mucho más de lo que uno puede ver en el frente, porque yo miro mi corazón. Dios, que nos conoce y nos valora, nos invita a tener conciencia de que somos mucho más importantes que lo que se ve y dar unos ánimos para hacer la parte que nos corresponde. Esta es la historia que era de Mangalena y en Especó. Con esta historia que era un pueblo rodeado por grandes montañas, y que era una muchacha llamada Montenegro, que era sumamente hermosa, y todos los muchachos del pueblo soñaban que algún día se iban a casar con el choc. Se contó que en este pueblo, que era recóndito allá en la punta de una montaña, llegaba tan solo un visitante que dos veces por año tenía cosas de una ciudad cercana, o la más cercana, para poder vender. Ella pegó en una bolsita muchas monedas y salió por el camino por donde iba a venir este hombre. Y entonces, cuando lo vio, allí terminaron la manera de ascender con su carruaje. Ella le gritó, por su orden, a los demás barros que usted trae. Él dijo, bueno, como se lo hubiera envidido. Él se fue a la parte de atrás del carruaje y sacó una especie de cuadro y le dijo que esto es algo muy especial. Es un cuadro que cuando tú te vives en él, te vas a ver reflejada. Era tan solo un espejo, pero un invento desconocido por todos hasta entonces que se le hacía el pueblo. Él apagó por el espejo y se fue a su casa, siguiendo las explicaciones del convenciante, lo destapó, lo puso en la pared y por fin por regalar ese amigo. Y a pesar de ser sumamente hermosa, se deprimió por la forma de sus ovejas, por sus muquillas, por sus hombros, por sus labios, porque en realidad nunca se había visto tanto como él era. Y se deprimió tanto que decidió esconderse durante seis meses hasta que otra vez regresara al convenciante para reclamarle por la felicidad que se había ido de su vida. Y a todos estos muchachos extrañaban la figura de Pandanés por los parques de la ciudad. Los seis meses fueron algo que por fin pasaron. Y ella se adelantó por el camino de la montaña y cuando él llegaba, cuando el convenciante desentía con su carruaje, le gritó, usted me hizo más infeliz. Y él me dijo, mire que yo no acepto devoluciones. Y ella le dijo, me importa, se me dejó, le pidieron, por favor, que recuérdame un poco de la felicidad que yo tenía antes de mirarme en ese peor. Y él me dijo, yo no puedo hacer nada por ti, salvo a hablar con alguien que tiene mucha sabiduría. Y entonces la evitó para que subiera el carruaje y se fueron a otra montaña. Y al aparecer llegaron a la casa de un profeta, tocaron una puerta de madera gruesa, en una casa de piedra, y salió un hombre con balas largas, blancas y un pelo largo que caía sobre los ojos. Entonces el convenciante contó la historia de Magdalena en el espejo y lo infeliz que ahora Magdalena era. El profeta dijo, no sé si puedo hacer algo más que hablar con Dios al respecto. Él se fue y se escondió en una habitación y empezó a hablar. Pasaba media hora y los anillos, una hora y los anillos, se puso nervioso, se empezó a colgar las uñas. Para la segunda hora ya casi no tenía uñas en las manos y para la tercera hora casi le comían las uñas comerciales también, de tanto aterro que le dijeron. Hasta que por fin, tres horas y días transcurrieron cuando salió el profeta con la mirada iluminada de que anda con Dios. Y le dijo, tú debes ser una muchacha muy especial. ¿Por qué? Porque en ese papel, porque tú acordaste todo lo que querías que Dios cambie haga de ti, Él me dijo que podía darte mucho más de lo que estabas pidiendo. Esto es lo que Dios dice para ti. Y con el profeta que la Magdalena diga, vamos a la ventana a la alta de cero. Y esto dijo Dios. Dios, yo sé que no te gustan tus labios, pero puedo darte los labios de mi ambiente. Yo sé que no te gustan tus ojos, pero te puedo dar una mirada pura. Yo sé que no te gustan tus rojillas, pero te puedo dar el rostro del que estaba corregado en mi vida. Yo sé que no te gustan tus ojos, pero te daré los ojos de mi consuela. No te gustan tus manos, te voy a dar las manos de mi comparte. No te gustan tus dedos, te daré los dedos que no señalan a sus hermanos. No te gustan tus piernas, te daré la pena del que sostiene el pensado. No te gustan tus rodillas, dice Dios, te voy a dar la propiedad de mi consagrado. No te gustan tus pies, te voy a dar los pies del misionero. Si no te gustan tus pies, te daré la piel del ambiente. Si no te gustan tus orejas, puedo dar queridos que hayas perdido a escucharme. Y si por último, no te gustan tus fredes, te daré junto con tu fredes, la espalda del que se oponga y una frente igual a la de quien, por amor a ti, no te envió llorar a la corona de las piedras. Sin mantenerlo, te puedo ser totalmente diferente, tan solo, si me buscas para que lo logre. Feliz mi vida, la próxima vez que te envíes a un espejo y te devuelvo una imagen que no te satisface, Dile a esa persona que tienes adelante, número uno, que fue hecha para ser feliz y número dos, su acto se acabó por tal felicidad. ¿Querés lo bendiga? Gracias Luis. Así que, tenemos la oportunidad esta semana de obtener una información muy valiosa, pero no solamente obtener una información, es que usted va a poder usar esa información para obtener logros en su vida. De eso se trata, vive al máximo. Imagínese que la salud es tan importante que en todos los países se discute de cómo uno puede obtener una mejor salud, pero usted tiene el poder en sus manos de tomar decisiones para usted disfrutar de una mejor salud. Si pone el conocimiento en práctica. En este país de Estados Unidos se gasta mucho dinero buscando cómo dar a las personas acceso a un plan de salud. Y uno de los tópicos principales que discuten los candidatos que están compitiendo para presidir este país, ¿adivina cuál es el tema a veces que es número uno? La salud. Así que, esta semana, usted va a obtener esa información valiosa, porque usted va a hacer grandes cambios y no necesita, posiblemente, de momento, tener una tarjeta de un seguro de salud. La salud es tan importante, posiblemente uno de los mayores o el mayor edad que Dios nos ha dado para poder disfrutar esta vida. Por ejemplo, si a ti han corrido un ticket de un crucero de una semana, pero si usted y yo estamos enfermos, no nos interesa el crucero. Lo que nos interesa es obtener la salud, porque sin salud no podemos disfrutar nada, ¿verdad? Así que Dios ha permitido que esta semana se lleve a cabo para que usted pueda mejorar su salud y vivir más. Bien, habiendo dicho eso, vamos a ver un video de un hombre que participó en un evento como este, puso en práctica el conocimiento que obtuvo y vamos a ver cuáles fueron sus resultados. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Gracias. 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 una actitud lines diagonal con vosotros que nos están prometidos a través del información el programa. Te digo Fabi Hurts, gracias porque tú estás interesado en que tus hijos vivan felices y con mejor salud. Esta semana se ha hecho un gran esfuerzo para que vidas sean impactadas con la alegría de tener una mejor salud, que tus sabios consejos puedan darnos luz a través de la información que va a compartir la licenciada Sonia Gómez, bendísela a ella en la exposición y háblanos en esta noche en el nombre de Jesús, amén vamos a darle la bienvenida a la licenciada Sonia Gómez, ella es una compañera de Colombia, un fuerte aplauso un fuerte aplauso un fuerte aplauso un fuerte aplauso para que esto tenga éxito en nuestro inicio de esta semana vamos a hablar esta noche colocando un fundamento que quizás por primera vez tú lo vas a mirar desde otro punto de vista no he encontrado como nutricionista un mejor manual que el que nosotros encontramos en la vida y creo que todos conocemos en qué consiste el proceso de Dios al creador voy a tomar unos minutos para poder hacer un cuadro que va a ser la base de nuestra semana para hacer conciencia de realmente qué es nuestro cuerpo y cómo cuidar en Génesis 1 y 2 vamos a decir que Génesis 1 y 2 son dos capítulos en la Biblia que son el ideal de Dios no para un pueblo judío no para un pueblo hebreo es el ideal de Dios para el mundo cuando él planea crear este mundo lo que dice Génesis 1 y 2 era el deseo de Dios para toda la humanidad el hombre a partir del capítulo 3 comete pecado y muchas cosas cambian Dios no cambia su ideal no cambia ese era su pensamiento ese era el anhelo que él tenía porque tenía todo un esquema para atraer a este mundo al hombre por el otro lado vamos a ver que en la Biblia hay otros dos capítulos en los últimos Apocalipsis 21 y 22 donde se notice que habrá cielos nuevos y tierra nueva y curiosamente cuando estudiamos esos cuatro capítulos miramos que el ideal de Dios sigue siendo el mismo él no cambia nosotros sí cambiamos y en estos dos capítulos el Señor toma unos detalles registrados registrados en la escritura para ver si tú y yo entendemos de qué material somos hechos cómo sostenemos nuestra salud cómo se mantiene la vida vamos a ir poco a poco yo sé que ustedes algunos conocen este proceso de la creación de Dios porque mientras Génesis 1 y 2 nos hablan de la creación Apocalipsis 21 y 22 nos hablan de la recreación y en esos procesos el Señor toma tiempo para ilustrarnos cuál es su pensamiento ¿en cuántos días fue hecho este mundo? en siete días bueno la Biblia dice que en el primer día creó Dios dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las almas y dijo Dios sea la luz y la luz fue hecha entonces vamos a mirar que esa expresión del primer día es que Dios crea la luz yo no soy pastora ya que hay personas que nos pueden ayudar pero esa luz del primer día ni tú ni yo la hemos visto ¿por qué? porque era una luz que venía con la presencia de Dios con su poder creador la luz no era la luz del sol porque el sol fue creado ¿cuándo? el cuarto día entonces esa luz es una luz que emana directamente de un Dios que vino a ordenar un mundo que estaba desordenado y vacío ¿cómo lo sabemos? Apocalipsis 21 y 22 dice que en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva no hay necesidad de luz del sol ¿por qué? porque Cristo Jesús será la lumbrera será la luz que alumbre ese nuevo cielo y esa nueva tierra muy bien el segundo día dice la escritura Dios hizo algo especial yo les voy a poner una tarea vaya a su casa y repase estos conceptos solamente tienes que leer Génesis 1 y Génesis 2 y dice la escritura que el Señor dijo haga una expansión el Señor crea una expansión y le coloca un nombre cielos y dice que separó las aguas que estaban debajo de las aguas creó un campo atmosférico y le puso el nombre cielos y fue la tarde de la mañana el segundo día el tercer día Dios trabajó un poquito más ese tercer día hizo varias cosas primero separó el conjunto de aguas y la llamó agua separó el conjunto de tierra de rosejo y lo llamó tierra eso fue lo que segundo él hizo algo especial puso a la parte de la tierra vio una orden y a la palabra de Dios la tierra produjo todo lo que nosotros conocemos como vegetación entonces la vegetación fue hecha el tercer día y la Biblia dice y produjo la tierra produjo la tierra toda planta todo árbol en que hay fruto toda semilla yo me imagino ese escenario esa coreografía divina donde las plantas empiezan a salir de una manera maravillosa y el mundo de pronto ya una vez que el Señor había hecho una coreografía un escenario entonces empieza a llenarlo y el cuarto día entonces Dios hace algo especial ahora empieza a llenar los espacios crea el sol la luna y las estrellas y las puso en el cielo que había creado en el cielo el quinto día Dios sigue llenando espacios al conjunto de mares o de mar reproducen seres vivientes y en la tierra y en el cielo por favor perdón se reproducen las aves pero el sexto día Dios hace algo muy especial dice Dios acamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra suminanza quizás por primera vez vas a ver el entorno nutricional dentro de la creación entonces Dios hizo al hombre que se parecía que tenía un parecido a Dios y usted se imagina haciendo con sus manos porque de paso todo lo que Dios hizo en la creación el dijo y existió el ordenó y fue hecho pero cuando planifica hacer al hombre entonces usa sus manos y Génesis 2 nos dice que el Señor yo no sé yo me pongo a pensar en Dios como lo hizo y fue y cogió ¿de qué materia había hecho el hombre? de la tierra cogió el polvo de la tierra y ese polvo de la tierra empezó a amasar y echó un poquito de agua yo me imagino a Dios deleitándose jugando como Dios porque eso que él iba a hacer era tan maravilloso que tenía que llevar su imagen y sus heridas y muy bien hace un gran muñeco porque pues tenía que ser algo perfecto pero cada vez que Dios amasaba este polvo de la tierra iba construyendo la complejidad de sistemas en el hombre que son una mente de Dios pudo haberlo hecho puso un cerebro con su nevrona su sistema nervioso puso unos huesos 216 huesos puso músculos unos 500 músculos puso los riñones los uretes la vejiga el hígado la vesícula el páncreas puso las glándulas endocrinas puso los pulmones el estómago el corazón puso las tiroides puso todos los órganos a medida que Dios amasaba ese muñeco de pago Dios iba creando sistemas órganos tejidos y células para que nosotros podamos entender un poquito cómo funcionan los riñones hay que estudiar una rama de la medicina que se llama nefrología primero hay que hacer medicina general y después una especialización para solamente tratar de entender cómo es que funcionan los riñones y así sucesivamente si alguien quiere entender cómo funciona el sistema nervioso tiene que estudiar mucho pues lo hago porque hay que estudiar mucho porque esos sistemas fueron hechos con la mente casi nada del Dios Todopoderoso y nosotros somos muy complejos nosotros somos un conjunto de millones y de millones de células pero en la mente de Dios cada célula estaba siendo construida con unas manos guías ahora miremos una vez que Dios ha hecho a su imagen y a su semejanza muy bien era una maravilla de Dios a diferencia de este sexto día que Dios hizo al hombre creó también los animales solo que a los animales les dio orden de salir produzca la tierra animales y los animalitos salieron pero Dios no dijo produzca la tierra un ser viviente no a mí me hará maravilla de gran manera saber que Dios tomó tiempo que tú y yo en nuestra estructura somos el producto de un trabajo divino de un deleite divino a ver si entendemos una maravilla de quienes somos nosotros creados por Dios ahora miremos el séptimo día dice la escritura que hizo Dios descansó y vio que todo lo que había hecho había sido muy bueno y una vez que había hecho todo el escenario y había creado unos elementos de función vital entonces descansó y se deleitó en lo que él había hecho ¿qué hizo el Señor con ese séptimo día? lo apartó lo santificó y lo cortó a ver si entendemos que la única manera es que tú y yo podemos encontrar descanso es cuando nosotros nos confiamos plenamente en él ¿no es bien? ahora cuando yo estudio nutrición y yo miro que fue lo que Dios hizo voy a encontrar que el libro de la Génesis me presenta a Dios en primer lugar oigan lo que les voy a decir yo encuentro a Dios en Génesis 1 y 2 como el primer bioquímico del universo ¿y por qué el primer bioquímico? porque esta semana vamos a entender cómo es que funciona este organismo y cuando Dios hizo una expansión de los cielos vamos a encontrar qué fue lo que Dios colocó en función bioquímica medita hablando hay cuatro elementos que debemos tener los seres humanos para tener vida y esos cuatro elementos bioquímicos los estableció Dios en la creación en la expansión que le llamamos cielo donde encontramos la atmósfera encontramos dos elementos químicos muy importantes que son el nitrógeno y el oxígeno la atmósfera que nosotros respiramos está constituida de un de un 21% de oxígeno y un 78% de nitrógeno y uno por ciento de otros gases entonces Dios cuando hizo el segundo día puso el ambiente en el que tú y yo podríamos interactuar para respirar para tener vida y nos vamos a sorprender con algo especial cuando Dios hace la tierra esa vegetación es lo que nosotros llamamos la biosfera o la biosfera y cuando hablamos de la biosfera vamos a decir que entonces Dios puso en función otro elemento maravilloso que es el carbón muy bien miren este Dios tan hermoso entonces estaba creando un elemento que es activo muy activo que tenemos que estudiar química para entenderlo entonces ese carbono se puso en acción cuando el Señor puso esa vegetación nitrógeno oxígeno y carbón y la Biblia nos dice que desde el principio cuando el Señor empezó la creación de este universo existía el agua y el agua no es otra cosa el hidrógeno y el oxígeno o sea aquí la vida se sostiene por cuatro elementos básicos hidrógeno nitrógeno oxígeno y carbón esos son los elementos ahora vamos a mirar que fue lo que Dios dice si miramos desde el punto de vista bioquímico voy a borrar un poquito vamos a decir que cuando tú y yo comimos esto es nuevo esto es un curso cuando tú y yo comemos y decimos ay yo comí carbohidratos la misma palabra carbohidratos me dice que fue lo que comí comí carbón hidrógeno hidrógeno y oxígeno carbohidratos cuando decimos yo como proteína vegetal o animal que estoy comiendo con la proteína carbono hidrógeno oxígeno y hidrógeno si decimos ay la alimentación tenemos que tener grasa porque es importante para la salud que estamos comiendo carbono hidrógeno y oxígeno miren ustedes al bioquímico divino wow él está colocando unas bases para que tú y yo interactuáramos con la naturaleza y de la naturaleza pudiésemos recibir los elementos que nos dan vida y nos dan salud ahora miremos es importante y vamos a partir el hecho de que cuando nosotros fuimos diseñados por Dios entonces el hombre empezó a interactuar con lo natural separados de esos elementos bioquímicos vamos a tener problemas si a cambio de consumir carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno en sus debidas proporciones conforme la naturaleza lo presenta y vamos a consumir una cosa que no tiene ese balance bioquímico el resultado es que el cuerpo sentirá bioquímicamente un desbalance y eso se llama enfermedad entonces es importante entendamos que nuestra salud tiene un balance entre la interacción de nuestro cuerpo y de la naturaleza para que una persona esté correctamente alimentada necesitamos tener en cuenta que la persona consuma proteínas consuma carbohidratos o almidones consuma grasas consuma vitaminas y consuma minerales y cuando miramos esto vamos a encontrar vamos a encontrar que la naturaleza presenta cápsulas complejas de estos cinco elementos quiere decir que una mazana tiene proteínas sí tendrá poquita pero la tiene que una manzana tiene carbohidratos sí lo presenta en forma de dulce y fin que una manzana tiene grasa sí tiene un poquito el que ella necesita para hacer manzana tiene la manzana vitaminas muchas tiene minerales muchos quiere decir que entonces Dios puso a estas plantas como laboratorio químico y esto en laboratorio químico es lo único que hacen es educar nutricionalmente hablando con estos elementos para crear un alimento que contenga los nutrientes básicos más agua más fibra muy bien de paso quiero decirles que este es un curso es una clase si usted tiene alguna pregunta puede hacerlo yo estoy formando una base de lo que será nuestra semana de salud eso dice y espero que esto estemos trabajándonos para que podamos entender el principio que separados de la naturaleza nosotros no vamos a mejorar mucho cuando queremos hablar de que debemos tener salud con estos cinco grupos habiliticios la naturaleza lo presenta ahora hoy día está cambiando muchas cosas y están contaminados muchos alimentos vamos a formar una base que me gusta mencionar desde la primera noche todo todo en la naturaleza está contaminado no podemos decir que el brócoli no tiene contaminación o que la lechuga está sin contaminar todo absolutamente todo tiene contaminación no solamente los alimentos de origen vegetal los alimentos de origen animal también están contaminados entonces para que tenemos una semana de salud y todo está contaminado pues sigamos comiendo contaminado el problema es que nosotros estamos en esta tierra y antes se enseñaba que hay que saber comer para saber vivir hoy cambié ese eslogan ahora hay que saber comer para saber morir trabajo con muchos enfermos y yo los miro algunos con tantos problemas que uno casi siente angustia pidiendo al señor que se los lleve rápido porque es mucho un dolor y las enfermedades que están acabando con la energía y con la potencia de vida nos hace ver bueno entonces no tengo que solamente comer para vivir sino que tengo que aprender a comer para saber morir yo no sé cuantos están viendo que a medida de los años pasan y la cero la cumpleaños empiezan a doler ciertas partes del cuerpo que nunca imaginamos que nos iban a doler hoy en día hasta los jóvenes con cariño respeto lo digo tienen dolores como si ya fuesen bien y a veces nos sentamos y cuando nos vamos a parar me siento completa tendremos que aprender a tener calidad de vida como dice la publicidad una vivencia al máximo y estaba mencionando algo muy importante todo está contando absolutamente y por eso el brócoli que yo me coma en el mundo algún día me voy a comer lo más importante es entender que hay alimentos que me dan calidad de vida y me permiten tener calidad de muerte ay está como muy depresiva la conversación no es que es real la enfermedad es real y nosotros tenemos un trabajo especial de alejar la enfermedad de nuestro cariño si entendemos los principios de una vez Dios creó en que es en la creación ahora mire entonces si todo está contaminado voy a dejar un esloque que uso en las conferencias y es que ha llegado un momento en que tengo que decir escuchen entre lo pésimo y lo malo entre qué entre lo pésimo y lo malo lo menos malo y lo menos malo sigue siendo lo que la naturaleza presenta porque ella fue diseñada y fue creada para tener los principios básicos de la vida ahora voy a mencionar algo que me fascina mencionarlo y él lo sigue pensemos en algo particular Dios hizo alimentos con proteínas carbohidratos grasas vitaminas las vitaminas vamos a hablar un poquito de ellas más adelante pero las vitaminas son compuestos quílicos que la planta fabrica y que ya vienen listas ellas son como escoltas de los nutrientes entonces la planta fabrica vitamina C y cuando tú incluyes un alimento rico en vitamina C y la vitamina C viene lista y ella no necesita que el organismo vea absolutamente nada entra a cumplir función directamente en la célula la vitamina K la vitamina D la vitamina A la vitamina B Jehová es que ya no javi con la tata el cuerpo no tiene sino simplemente que asimilarlo incorporarlo y hacerlo activo a nivel de ser pero voy a hablar un poquito de lo que fuimos hechos Dios cogió un poco de tierra ¿verdad? que hay en la tierra que está en mitad ¿vale? ¿qué tenemos en la tierra que se hable a ver minerales muy bien ojo lo que me estás diciendo ¿qué tenemos en la tierra? minerales ¿dónde conseguimos el calcio? de la tierra ¿dónde conseguimos el fósforo el hierro el magnesio el cobre el potasio el fósforo son elementos que Dios puso en la tierra y escuchen esto tan importante quiere decir que cuando Dios hizo ese gran muñeco todo completo lleno de celdas tejidos órganos y sistemas los hizo con unos elementos bioquímicos y los hizo de minerales ¡ah! muy bien por eso es que la vaca come hierba y ella nunca tiene osteoporosis por eso es que el caballo come hierba y él nunca sufre de colitis yo nunca he encontrado una vaca comiéndose un vistiacaballo para tener salud los animales diseñados por Dios se sometieron a su vienda y a veces nosotros decimos no es que el garcio y está bien que lo digamos el garcio está en la leche está bien pero ¿de dónde lo sacan la vaca? del pasto que come ¿quieres que debemos comer nuestro pasto? sí ¿cuál es nuestro pasto? todo lo que está pegadito al suelo todo lo que está pegadito al suelo ¿por qué lo que está pegadito al suelo tiene tanta riqueza nutricional? porque tiene un elemento que dio justo a funcionar cuando creó al hombre ese polvo de la tierra esa porción de tierra está cargada de elementos minerales y vamos a generar muy particular cuando yo hablo de los elementos minerales les estoy hablando de unos elementos que son muy importantes para la salud si no tenemos casi nuestro hueso se desbarate si no tenemos fórmulos nuestro sistema nervioso no es alimentado si no tenemos potasio entonces nuestras células no funcionan si no tenemos sodio entonces vamos a tener una complicación biológica y hay una cantidad de elementos cada elemento mineral tiene una parte funcional de nuestras células pero quiero mencionar que la parte principal de los minerales es bueno antes de decirles es usted me va a contestar cuando usted está enfermo usted está grande usted está corriendo al hospital y allí lo toman los médicos las enfermeras que es lo primero que hacen ellos usted está sanitario usted está muriéndose que es lo que pone que suelo y aquí tengo los enfermeras que es un suelo que es un suelo abuelita y que más con sol y con que más puede tener potasio puede tener es agua con minerales morita y el agua con minerales resucita muertos ¿por qué es que nos pone suelo? ah porque cuando usted está con un dolor usted está que no aguanta el médico dice no hay que hidratarlo hay que poner ¿qué es lo que nos pone minerales? ¿por qué nos pone minerales? porque los minerales tienen una característica particular ellos son electrolitos ¿y qué son electrolitos? sustancias que se cargan de energía ¡guau! aquí cuando alguien tiene un problema es que la energía se ve del calor y vamos a decir algo muy particular cuando nuestra energía ¿tenemos energía nosotros los seres humanos? sí usted a veces no se quita la ropa y echa chispas o a veces usted se pega en el colegio y le da un corrientazo o a veces cuando estamos con esta energía de los micrófonos tocamos a alguien y le pasamos corrientes pues quiero decirles que sí nosotros somos máquinas productoras de electricidad solo que esa electricidad da manera una célula de una manera tan especial tan tan precisa que no vivimos electrocutados ¿no? esa electrólisis celular se transforma en energía y cuando se transforma en energía se quema calor y cuando se quema calor somos cuerpos luminosos bioquímicamente hablando somos cuerpos luminosos pero no se nos ve luz sino que es una energía que está constantemente diseñada para darle vida a los seres y ¿por qué lo decimos? porque una vez que el Señor hizo aquel muñeco grande y lo tenía hecho con toda su concluenidad con todos sus sistemas con todo el Señor hizo algo particular ¿qué es? entonces nos dice que el Señor ¿qué? sopló aliento de vida y el muñequito se levantó con energía y entonces quiere decir que cuando esos minerales cumplen la tarea de ser cargas electrónicas en mis células tú y yo tenemos energía cuando esas cargas electrolíticas se apagan nosotros estamos acercándonos a nuestra etapa final para la muerte entonces vamos a decir algo muy especial si las cargas eléctricas no dan energía esta noche vamos a hacer un experimento aquí es una demostración pedagógica no es del todo perfecta porque vamos a tratar de ilustrar solamente que hay alimentos que vienen diseñados por Dios para darnos energía y hay otros alimentos que cuando los introducimos lo único que hacen es apagar nuestra energía y eso es lo que no sabemos entonces hoy día estamos atestados de alimentos producidos por la industria del paso con cariño y respeto les digo que a la industria no le interesa nuestra salud entonces nos venden gatos por liebre como decimos en el paso nos venden cosas que no son alimentos consumimos cosas que no son nutricionales y lógico que cuando el cuerpo recibe y repite recibe y repite descargas descargas de nuestra energía pues los tejidos se inflaman los tejidos se acidifican los tejidos pierden su equilibrio metabólico y el resultado de nuestra energía entonces hemos venido a aprender como que pagamos nuestras células de buena energía pues vamos a hacer aquí un experimento muy sencillo y vamos a decir que por reina general estos minerales corren en base al agua el agua es el conductor de la electricidad por eso nuestro cuerpo es 70% agua y cuando Dios hizo eso el muñeco puso bastante agua puso los minerales y ahora escuchen y por tanto después del muñeco se paró lleno de electricidad lleno de energía Dios lo puso a interactuar con la naturaleza como iba a sostener esa energía y le enseñó que era interactuando con los alimentos que la naturaleza produce bueno entonces voy a usar aquí un un bombillo que lo voy a conectar a una fuente y vamos a mirar si la energía de ciertos alimentos me prende el bombillo ¿cierto? entonces vamos a grabitar si alguien me ayudó para tener este bombillo por favor que no se va a estar aquí gracias muy bien entonces vamos a decir que si el bombillo no prende hay corriente eléctrica pero ese bombillo no prende entonces no hay corriente y dijimos que el terreno medio o sea el terreno a través del cual corren los minerales es agua entonces no se lo tiene que quiera no se asusten vamos a decir que entonces mi organismo corre si yo coloco mis electrodos en el agua pues automáticamente el bombillo no prende porque el agua es neutra para que el agua tenga carga eléctrica necesita algo mineral Dios es grande Dios es sabe el agua sola no tiene carga eléctrica cuando es que el agua tiene carga eléctrica muy bien vamos a mirar ya les digo que es esto no se preocupen que no es un hidro he traído aquí un agua especial esta agua especial es agua alemana ok donde viven los seres que Dios hizo en el quinto día y vamos a mirar si esa agua es diferente y vamos a entender porque esa agua es diferente entonces cuando yo uso agua de mar y miro entonces esta agua no tiene carga mineral pero si yo uso el agua de mar ok voy a encontrar y por qué la agua de mar viene tan comida ay porque es que en el mar vienen los peces grandes y pequeños y ellos necesitan estar en un medio de carga eléctrica wow entonces sería mejor tomar agua de mar que agua normal para tomar como un cargador de la energía cuando estamos enfermos y a ti tiene interés con mucho gusto yo les digo cómo hacerlo pero la agua de mar está siendo actualizada actualmente utilizada como una terapia vamos a utilizar si yo utilizo agua vamos a utilizar la sal y vamos a utilizar la sal de mar ¿verdad? aquí estamos confiando todos muy bien pero aquí tenemos agua de mar y aquí tenemos sal marina ¿verdad? muy bien les vamos a mirar la diferencia entonces la sal marina tiene minerales al igual que agua de mar posiblemente la sal marina puede ser de la misma equivalencia al agua de mar mientras que el agua normal no lo tiene para que usted y yo tomemos un agua cargada eléctricamente vamos a decir que debemos hacerlo pues vamos a partir si yo utilizo eléctricamente eléctricamente que eche aquí azúcar azúcar y agua quiere decir que entre más azúcar usamos en la alimentación menos energía vamos a utilizar si yo utilizo minerales miren la diferencia si yo utilizo azúcar por más que quiera nunca los minerales van a actuar porque el azúcar es un ladrón de la energía en el cuerpo ahora entienden porque podemos estar enfermitos porque consumimos mucha azúcar y cada vez que el azúcar entra en nuestro organismo lo único que viene a hacer es a robar la energía de el cuerpo entonces para poder activar nuestra energía tenemos que tomar o consumir alimentos en el cuerpo así aquí miren este es jugo de limón como lo vieron describiendo ok ok es un poquito menos que el agua de mar cierto lo tenemos aquí que tenemos que hacer para enriquecer el agua pues sencillamente tenemos que echar el limón y vas a notar que es mucho mejor tomar agua con limón por favor a partir de hoy no tomemos agua pura el agua si puede ayudar pero si usted quiere cargar sus células de energía por favor consuma agua conmigo están de acuerdo vamos a hacer muy bien aquí hay otra bebida que utilizamos nosotros y nos vamos a sorprender que el café es cotidiano ¿verdad? y vamos a utilizarlo y es café el café tiene energía porque proviene de esta planta pero si nosotros miramos y yo dejo este electrodo por espacio de media hora termina apagándose quiere decir que cuando nosotros utilizamos café él nos da una carga de energía pero después uno nos trajina por eso usted se siente muy bien con el café y medio fuerza después de unas dos horas usted se siente otra vez como sin cáncer y el hecho de que usted necesite y se deprima necesite y se deprima eso crea una adicción por eso esto es muy difícil dejarlo pero vamos a aprender esta semana como hacer bebé miremos esta soda bebé las sodas que tomamos todos ah me cayó bien sentí fresquito sentí fresquito para sentirse después de sus células lo único que hicieron fue descargarse con esta venta a ver por qué estamos enfermicos a ver por qué el metabolismo nuestro se traba porque nosotros estamos introduciendo al cuerpo rompiendo el equilibrio que Dios hizo con ese un poco de barro él nos puso a consumir alimentos que nos tardaban la energía no los que nos disminuían la energía Coca-Cola tienen un poquito no hay miel no tiene carga energética de persona no tiene carga energética es muy interesante ahora vamos a ir ¿han escuchado las virtudes actuales del coco? ¿para qué sirve el coco? para nuestro coco para nuestra cabeza para venir a comer eso aunque o sea que tomar paio como es totalmente saludable miren cómo se vamos a hacer un comunificato de celeste a esto fue lo que Dios hace en la naturaleza ¿ok? ¿ok? vamos a poder ¿dónde crece la papa? en la tierra si yo cobo esta papa que la mía de que ojalá que a el cantido del fantasma gracias 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 ¿Han escuchado ustedes que un paciente que tiene gastritis y cirugía drástica, este zumo del papa es una bendición? ¡Ah! Porque el paciente de gastritis tiene perdida su carga eléctrica. Si usted le da un zumito de papa, como lo que estamos haciendo acá, pues él le va a cargar eléctricamente su estómago y la molestia le va a pasar. Ahora el problema es que el estómago está cansadito de tanto que lo abusamos y finalmente pierde su carga eléctrica. Cuando usamos un zumo del papa para un paciente con gastritis, pues le estamos cargándole otra vez en su... La papa vive en la tierra. Bueno, vamos a la remolacha. Por red en general, ¿para qué usan la remolacha? La remolacha. ¿Para qué? Para el salado. Sí, pero la industria ¿para qué lo usan? Para el azúcar. Para el azúcar, es la fuente número uno del azúcar. Pero aquí usamos el azúcar y el azúcar no prendió. Ah, entonces vamos a aprender esta noche que una es el azúcar metabólica y otra es el azúcar de la industria. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? A veces se le prohíbe o se le sugiere al dialético no consumir remolacha porque la remolacha tiene mucha azúcar, ¿cierto? Pero a veces no se nos dice que el azúcar de la tienda es más nociva porque viene esta azúcar. Y es que creemos que esta azúcar está vestida bioquímicamente. Esta azúcar tiene carga de minerales. Y cuando hablemos de diabetes, vamos a entender ¿por qué? Porque una cosa es el azúcar para que la industria le ha robado sus nutrientes y otra cosa es el azúcar que la industria no tiene. Yo creo que es el azúcar. Todas las noches vamos a hablar de alimentos, pero tenemos que procesarnos porque no tienen carga eléctrica. En resumen vamos a decir para finalizar que hay alimentos que nos dan vida y hay alimentos que nos fritan vida. Y por eso he venido esta noche. Para que podamos irnos con el pensamiento no solamente decir ¡Wow! Madre aplaudida siendo lo que merece su hora y su hora, sino para que tú esta semana empieces a hacer cambios. Ah, entonces voy a hacer algunos cambios por alimentos que sí van a cargar energía a mi cuerpo y no que le van a quitar energía. De paso mañana en la noche voy a hablar todo lo que tiene que ver con colesterol, con grasa. Si hay alguien en su familia, oigan, que vamos a explicar sencillamente cómo ayudar a reducir el colesterol. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Entonces, a comer energía con los alimentos que Dios nos dejó, al crear este mundo maravilloso, al crear este cuerpo maravilloso y al enseñarnos cómo es que nos debemos fusionar con lo que Dios hizo para tener salud y vida plena, y como dice el refrán, salud al maravilloso. Muchas gracias. Gracias. Gracias a la primera razón. Me voy a pedir si me perdonan un poco de las luces. A un poco de luz, por favor. De eso se trata esta semana de vivir como... Al máximo, ¿verdad? Todos vamos a aprender cosas nuevas. Antes de salir, dos cosas. Mañana, tenemos... Ella va a mostrar cómo preparar unos zumos para tomar. en la salida le vamos a dar a probar a todo el mundo así que no falte mañana se va a presentar como se hace y usted va a poder probar la salida al salir la próxima cosa usted se le entregó una unita si usted quiere participar porque no va a haber varios eventos luego de este evento de salud se va a continuar a otros eventos si usted quiere participar y usted no le ha hecho información márquela con el colígrafo y en la puerta a la salida va a estar recogiendo su papel así que esperamos ver mañana a las 7 de la mañana estamos comenzando a las 7 de un punto así que llegue antes para que no se pierda nada de la información que vamos a estar compartiendo con usted así que viva el máximo que descanse y que pasen buenas noches Dios le bendiga y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.